Todos sabemos que los chimpancés y los humanos somos bastante parecidos, pero ¿qué pasaría si crecen juntos? Es decir, al grado de verse como hermanos. Esta misma pregunta se la realizó el psicólogo Wintracht Knight Kellogg, quien en junio de 1931 comenzó un experimento que involucró a su esposa y a su hijo Donald de tan solo 10 meses de edad. El experimento consistía en que Wintracht juntó a su propio hijo con un chimpancé para ver qué es lo que sucedía en el momento en el que crecieran y se desarrollaran juntos en el mismo ambiente. Para ello, trajo a un pequeño chimpancé a su casa de tan solo 7 meses de edad de nombre Gua. Gua y Donald serían tratados de la misma manera. Se les vestiría y se les alimentaría igual. Se les enseñarían cosas como comer con cubiertos y ser respetuosos de las reglas. Durante el tiempo que duró el experimento, Gua podía seguir órdenes y completar tareas incluso mejor que Donald. Gua daba besos y sabía pedir perdón, por lo que esto reveló que había aprendido habilidades humanas. Por el contrario, Donald comenzaba a comportarse como primate. Gruñía, mordía e incluso jadeaba para pedir las cosas que necesitaba. El psicólogo, al darse cuenta de esto, decidió dar por terminado el experimento a los 9 meses de que éste comenzara, a pesar de que éste estaba planeado para 5 años. Gua fue de vuelta al Orange Park, lugar donde vivió con su madre y otros de su especie en cautiverio, pero no pudo adaptarse y murió desafortunadamente un año después. Donald creció y se desarrolló normalmente. Sin embargo, se suicidó en 1973 a los 43 años. Se desconoce la razón por la cual tomó esta decisión. Pues ahora ya sabes qué pasa si un chimpancé y un niño crecen juntos, porque...